Zambrano Ramírez, Edgar José, Florido Barreto, Luis Germán, Guanipa Villalobos, Juan Pablo Isidoro, Caro Alfonso, Gilbert Alexander, León Duque, Rosalio Ismael, Prieto Ramírez, Renzo David, Geara Pérez, Antonio Gustavo, Betancur Jurado, Ángel Alejandro, Bogarín Castro, Alberto Rafael, Lizardi Alegría, Alejandro Jesús, García Guillén Lennar Rafael, Betancur de Lima, Eduardo Rafael de la Coromoto, Contreras Torres Luis Daniel, Sequera Jamie, Lucena Vásquez Jonathan, Cabaña Ortega William Antonio, Pérez Cisneros Antonio José, Aguado Sequera Williams Alberto, Bastidas Cabrera Hugo Mario, Santa María Vargas José Luis, Leal Fernández Luis Felipe, Castro García Régulo José, Da Costa Vasco Manuel, Mora Alfonso Alonso José, Aristimuño de Gamas Carlos Miguel, Villalba Suárez Eric Anderson, Quintero Ochoa Yorfran Jesús, Marulanda Bedoya José Alberto, González Rojas Rubén Darío, Rada Tobar Wilman Alexander, Arcas Roldán Vincent José, Villa Torre Carlos Andrés, Zambrano Moncada Isabel Teresa, Moreno Rivera Mary Juliana, Calderón Melitza Carolina, Marrero Borjas Roberto Eugenio, Lobo Medina Zenaida del Carmen, Toro Wilmer, Frontado Gómez Joelquis Lilibert, Hernández José Daniel, Villasana Lascan.